Esta noche me llora, ya casi anochece Si oyeron cuatro balazos y la que te cobró ven Dos hombres están muertos Y no se sabe por qué Eran los hermanos más, los que aquí estaban perdidos Se mataron entre sí, el último domingo Y por qué le mató de él Es el río, el potenío Por qué se me dio, no me iba Por qué no me iba Y por qué no me dejaba Pero no se sabe por qué Es el gozo que estaba Y no empezó a disparar Muchas felicidades a los propuestarios Gracias por favor Gracias por favor Gracias por favor Gracias por favor Y por qué no me iba Y por qué no me iba pero también el mundo fue valiente. Él no quería disparar, pero ya se te hagan, cuando usamos su pistola. Y le dio un tiro en la frente. Su patrecita lloró, sin conseguir el campeón, por su voz y gozamos, era toda su ilusión. Hay muchos días después, Diosito se lo llevó. Muchas gracias, los aplausos. Los aplausos son los festejados.